Gracias a todos, primero, por venir a la Work Camp Bilbao, que creo que va todo más o menos bien, y luego por haber decidido estar este ratito aquí conmigo, en el que me gustaría hablaros de clientes y de una cosa que no sé a vosotros, pero a mí me cuesta muchísimo, que es decirles que no. Me cuesta una barbaridad. Yo empecé con esto, como ha dicho Juan Carlos, hace más de 12 años. Empecé con otra socia en una empresa pequeñita, no nos conocía nadie, éramos nuevos en el sector. Intentábamos buscar clientes, nos costaba mucho conseguir un cliente, entonces una vez que lo conseguías, intentabas hacer todo lo posible por no perderlo. Y todos tenemos la fea costumbre de que nos gusta comer todos los días, todos tenemos que pagar a fin de mes nuestras facturas, y a ser posible, si nos queda algo para nuestros gastos, pues perfecto. Entonces, tendemos la cosa de intentar agravarles todo lo posible para no perderlos. Siempre hemos oído la frase esa de que el cliente siempre tiene la razón, entonces intentamos hacer todo lo posible. Bueno, van pasando un poquito los años, consigues clientes un poquito más estables, tú vas ganando confianza también en ti mismo, te vas haciendo más profesional, y te das cuenta de que no, los clientes no tienen la razón, a veces se equivocan. Y tenemos que ser, por un lado, conscientes de eso, nosotros saber que ellos se equivocan, y después también decírselo. Es muy importante que les digamos, en esto no tienes la razón. Es difícil, pero bueno, hay que decírselo. Bueno, me presento un poquito, me llamo Rosa, me dedico al desarrollo web, me dedico también a tema de formación, que es una cosa que me gusta mucho desde siempre, me enrollo muchísimo, ya lo veréis. Y, bueno, desde hace unos años trabajo en un sector muy concreto, que son entornos educativos, trabajando con profesores y con equipos directivos para ayudarles a introducir un poquito las nuevas tecnologías en los colegios, a nivel de centro y en el día de día de sus aulas. Bueno, primero deciros que esto que voy a presentaros de cómo aprender a decir que no a los clientes, no es nada que vayáis a aprender aquí nuevo, ni nada. Yo quería utilizar esta charla como un poquito como reflexión personal para mí, para decir, oye, hay en ciertas cosas en las que siempre le dices que no a tus clientes. Reflexionar un poquito en alto sobre ello. Entonces, aparte de decirles que no, es importante cómo les decimos que no. Es muy importante. Podemos ser más o menos simpáticos, pero bueno, sobre todo si intentamos razonarles las cosas y explicárselas y decírselo con más o menos tacto, pues mucho mejor. De los que estáis aquí, ¿cuántos sois de Bilbao? Bilbao, País Vasco, Euskadi, un montón. Los de Bilbao nacen donde quieren, así que podéis ser todos. Vale, hay muchas chicas que han levantado la mano. Bueno, que sepáis que chicas en esto nosotros les ganamos a ellos, las que sois de aquí. Porque si hacemos caso a Google, nos dice que las vascas, la primera definición es que somos bordes. Eso ayuda. Cuando tú vas dando a un cliente a decirle que no, y él presupone y dice, esta es vasca, ya está, algo tenemos ganado, ¿no? Ya nada que se lo digas con un poquito de tacto o con un poquito de humor ya, se quedan mucho más tranquilos. Entonces, bueno, esto es una cosa, a mí por lo menos me sirve. Cuando nos planteamos un proyecto web, o por lo menos cuando yo me intento plantear un proyecto web, siempre intento tener el mismo objetivo, que es intentar que mi cliente tenga la mejor web para él. No todas las webs son iguales, ni todas las webs le valen a todos los clientes. Puede ser el cliente más pequeñito y necesita una web muy pequeñita, ¿vale? Pero que sea la que necesita en este momento. Y después ya iremos modernizándola o haciendo unas cosas en función de cómo vaya necesitando, ¿vale? Bueno, cosas como os decía, en lo que le tenemos que decir que no a los clientes. La primera es, sé que me estás engañando, ¿vale? Nuestros clientes nos mienten. ¿Conocéis a este señor, al Dr. House? Me encantaba la serie y House siempre decía, todo el mundo miente. A él le mentían sus pacientes, pues a mí me mienten mis clientes. Y me mienten un montón. Y me mienten en estas cosas que he puesto, pero en muchas más. Me mienten cuando el primer día me dicen que quiero una web normalita, quiero vender y nada, como Amazon o así, pero nada, una web sencillita. O cuando me dicen también el primer día, no tengo prisa, tú te lo tomas con calma, ¿no? Y al de dos días te están llamando, me tenías que pasar un boceto o algo por ahí, ¿no? Nos engañan cuando nos dicen, estamos negociando el presupuesto y nos dicen que es un proyecto pequeñito, pero no te preocupes si me lo ajustas, ya va a crecer y entonces seguimos colaborando, que no pasa nada. O cuando, yo es que soy un referente en mi sector, entonces si me haces la página web así económica, pues yo tengo muchos amigos y entonces después pueden venir más proyectos de esto, ¿no? O cuando han terminado mal con otro desarrollador y todos los anteriores son una mierda, todos. O cuando nos dicen que estamos con los contenidos y no te preocupes, mañana tienes todos los textos y todas las fotos ya preparadas ahí. No te preocupes, en cuanto llegues a la oficina lo tienes. O una vez ya, esta es la mejor, cuando he entregado la web y ya te llamo un día y dices, no sé qué ha pasado, aparece una pantalla en blanco, pero yo no he tocado nada, ¿eh? Yo no he tocado nada y esto se ha roto solo. Vale, otra cosa súper importante que a mí me parece esta de las principales, cuando hacemos páginas web y cuando hacemos una página web en WordPress, para mí es importante que sepan que una página web, si se la hacemos en WordPress, no es solo WordPress. Tenemos la sensación o tenemos la idea de que ellos quieren una web profesional, yo parto de la idea de que quiero hacerles la web mejor para ellos. Todos han oído sobre WordPress que al final, como es algo gratuito, tú lo pones ahí, ya tienes una plantilla, cojo una plantilla, la instalo, creo una serie de páginas, subo cuatro fotos y ya está, mi página web en WordPress y es una página web profesional. Para mí no, ¿vale? Porque WordPress, si queremos hacer una página con WordPress, primero, tenemos que conocer WordPress, ¿qué es lo que WordPress? ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Hasta dónde llegamos? Quizá no sea la mejor elección para un cliente pequeño que necesite ciertas cosas, ¿vale? WordPress tiene una serie de jerarquías, hay que conocer las plantillas. Quizá no soy desarrollador, pero me tiene que sonar que hay una resta pi por ahí que quizá puedo hacer un montón de cosas con ella. WordPress también son plugins y no es coger un plugin y ponerlo y ya está. Un plugin hay que probarlo, hay que ver si me vale para mi página como la estoy utilizando y elijo un plugin gratuito o elijo uno de pago. Si elijo uno gratuito, igual tengo que hacer alguna adaptación. Ya, es que si tengo que hacer alguna adaptación, igual tengo que saber un poco de PHP, algo de base de datos o buscar a alguien que lo sepa. Una página web también, en WordPress también son diseños y también son temas y hay que buscar un tema, no sé si alguno me habéis cogido un tema, se lo habéis puesto a un cliente sin tener que tocar nada y ya está. Generalmente hay que hacer algo, tenemos que tocar algunas cosas más. Igual tenemos que saber un poco de CSS, de JavaScript o simplemente cómo podemos coger una imagen, retocarla de alguna forma, más o menos, en base a lo que sepamos. Bueno, pero en WordPress también son contenidos y no es tan fácil como coger unos contenidos. No sé si os ha pasado, ¿no? Ah, vale, yo te paso los contenidos, no te preocupes. Me mando un Word con siete páginas que cómo meto eso ahí, ¿no? Hay que saber un poquito de cómo lo estructuramos, por columnas o cómo lo ponemos de forma más sencilla. Cómo lo redactamos, el famoso copywriting. Como tengamos una web con comercio electrónico, aquí es que tenemos que saber de un poquito pasarelas de pagos, un poquito de impuestos, gastos de envío. Tenemos que saber que hay un carrito, tenemos que saber que hay un checkout, que las páginas de productos son súper importantes. Vale, tenemos que saber un montón de cosas. Posicionamiento. Una página web en WordPress, también tenemos que saber de posicionamiento o deseos. Tenemos que saber que hay buscadores y qué cosas tenemos que preparar. Nos suena algo por ahí que han dicho de WordPress, genera cosas con contenido duplicado, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, palabras clave, qué herramientas podemos utilizar para hacer seguimiento y para medir. Tenemos la página web ya hecha, hemos elegido el tema, los contenidos y demás, pero muchas veces hay que optimizar y tenemos que saber cómo optimizar. Primero, cómo medir nuestra página web, a ver hasta dónde llega y después cómo poder utilizarla y qué posibles soluciones podemos tener para optimizarla. Y seguimos. No es solo esto, sino más. Ahora está muy de moda el tema legal. Nos dicen, bueno, copias el texto legal de otra web y me lo pones aquí. A veces nos han dicho eso. Bueno, pues hay que saber un poquito. Quizá no tengamos que ser abogados, pero sí saber un poquito de las leyes que nos afectan a una página web. El tema de las cookies, la RGPD, que luego nos habla por ahí Fernando, la SSI. Vale, tenemos que saber un poquito de todo. Y no he terminado todavía, ¿eh? Una página web, necesitamos un dominio, necesitamos un hosting. Y el dominio no es tan fácil como qué quieres, un .es o un .com. Quizá las palabras que yo elija en el dominio afectan de alguna forma. ¿Tengo que poner el nombre de mi empresa o no? ¿El nombre de mi marca o qué es lo que elijo? ¿Ya? No entremos en el hosting, ¿no? Hay que saber qué diferencias hay. Si es un hosting me vale uno compartido, no uno virtual, lo que sea. Y como tengamos el cliente que le han dicho que la página web del mejor hosting es en Amazon, ¿vale? Pues igual tenemos que saber un poco más, ¿no? A mí ya se me hacen los ojos, me dan un poco vueltas. Y tenemos la página web terminada y es probable que necesitemos darle una vuelta más a esto y hacer algo de marketing y hacerte más redes sociales. Y cada red social es distinta, cada perfil en esa red social es distinta. No nos vale ni siquiera la misma imagen de cabecera que cada una tiene un tamaño. Entonces tenemos que saber una serie de cosas de todo esto. Y todo esto y alguna cosa más que me olvido es lo que es para mí una web en WordPress profesional. Y esto no es gratis. Esto se paga y deberíamos pagarlo. Porque si yo voy a empezar a hacer esta web para un cliente yo sola, como autónoma, como freelance que tiene mucho más glamour para mí, pues tengo que saber un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, todo esto no es gratis. Y como no es gratis, no sé si yo entiendo que pueda haber diferentes rangos de precios, pero no sé si os puedo hacer una web a medida en 48 horas por 290 con todas estas cosas, ¿vale? O una web a media o WordPress en Explorer, supongo, y por 350. O una página web básica, incluso por 500, masiva, ¿vale? Que voy a poner aquí simplemente, no sé si os sueñan a la campaña esta que hicieron hace unos años, en un evento web también, que decía, no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Vale, no estoy al 100% de acuerdo con esto, ¿vale? Pero sí que creo que es una base, y después derivó en, no cobro por lo que sé, sino por lo que mi cliente no sabe hacer, y se lo hago yo. Porque si no, que lo haga él, ¿vale? Entonces, si lo estoy haciendo yo, valoremos un poquito nuestro trabajo. Vale, punto número 4. WordPress no es fácil. Lo mismo, tenemos la idea de que WordPress es fácil, nos lo han vendido como tal. Quizás si lo comparamos con otras plataformas, pues puede resultar más fácil. Pero no siempre lo es, ¿vale? WordPress tiene un montón de cosas, tiene entradas y páginas, y tenemos que diferenciar una entrada y una página. Para que no nos pase como yo tenía un montón de clientes, que siempre me pasa lo mismo. Yo les insisto, tenéis que hacer contenido, tenéis que hacer noticias. Y meses después te llaman diciendo, estoy escribiendo un artículo todas las semanas. Y tú dices, joder, qué bien. Entras a la web y tiene las dos entradas que tú le dejaste y 15 páginas creadas. Entonces, son cosas que presuponemos, pero tienen que quedar claras. Tenemos categorías y etiquetas y no son lo mismo, y cuesta bastante explicarlo. Tenemos temas, tenemos plantillas, tenemos editores visuales que no son el mal, que pueden servir para estas cosas, ¿vale? Tenemos plugins, y como esto no es fácil, independientemente del cliente que sepa más o menos, o vaya a hacer con su web más o menos, es probable que tengamos que impartirles formación. Por lo menos cuando termine la web, un poquito para enseñarles de, oye, esta es tu web tal cual está, tienes que aprender a utilizarla. Otro punto importante es, aquí tú no eres el experto, el experto soy yo. Yo soy la que desarrollo la web, entonces aquí la experta soy yo. Tú eres el experto en tu profesión. Esto es una cosa que no es tan fácil, ¿vale? Que supuestamente si lo razonamos y demás, si nos vamos ganando su confianza, pues lo iremos consiguiendo. O no, ¿vale? Yo digo, o no. Hay muchas veces que por mucho que queramos, no lo conseguimos. Yo tengo un par de clientes por ahí que yo los llamo tolosas. ¿Conocéis a los tolosas, a los que tolos saben? Bueno, pues hay algunos que por mucho que tú les digas, esto es lo mejor para ti, es que mi cuñado me ha dicho que el cuñado es el que sabe, entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto. Pero en principio, si lo vamos razonando y argumentando y él va viendo resultados, pues podemos conseguir más cosas. Vale, esto a mí me parece importante, es quizá no necesitas lo mejor. No siempre la mejor web es la adecuada para nuestro cliente. O sea, lo ha pasado muchas veces, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, estás en casa un domingo, tienes que poner algo ahí, se te ha roto, busco un destornillador, no lo encuentro y ¿qué hago? Voy a la tienda de los chinos. Soy consciente que si juego mucho con ese destornillador y aprieto mucho, se me va a romper o lo que sea, pero en ese momento me sirve y me saca del apuro. O ¿quién no tiene en casa muebles de Ikea? Yo qué sé. Sabemos que no es la mejor calidad, pero es que igual me sirve para lo que yo necesito en ese momento. Entonces, no siempre lo mejor es lo adecuado para nuestros clientes. Y hacerles, por ejemplo, un tema a medida que igual puede ser lo mejor técnicamente, quizá no sea lo adecuado porque les hacemos depender de nosotros o del programador o del desarrollador que haya hecho, o del diseñador que haya hecho ese tema. Un plugin muy completo con muchas opciones quizá no sea lo adecuado. Yo hace poco he tenido un cliente que tenía una pequeña casa rural y había hecho con una serie de plugins y demás una instalación en WordPress que eso era para el cartón, por lo menos. O sea, para el reach. Era una pasada todo lo que podía hacer con eso, pero es que se perdía porque tenía tantas cosas que no las necesitaba para él. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que no siempre lo mejor es lo más adecuado para nuestros clientes. Otra importante que es dejarles claro, sobre todo cuando estamos en el momento del diseño, tú no eres el usuario de tu web. A ti no te tiene que gustar tu web. Le tiene que gustar a tus clientes o a tu público objetivo a quien tú te vayas a dirigir. Yo aquí en Santander, cuando debuté en una WordCamp, en primera ponencia, yo hablaba de un cliente que tengo, carnicero, que le llamé Josechu, para que no me reconociera. Entonces, yo hablaba de Josechu, por ejemplo, él es carnicero de Bilbao, tiene una carnicería, la mejor carnicería para él. Él te explica charlas durante horas de cómo cortar la carne, cómo hacer todo, y es un experto en eso. Pues recuerdo la primera vez que me mandó todos los productos que quería poner en su página web y en cuanto empecé a publicarlo, al de 10 minutos me llama, todo indignado, diciéndome que es que me has puesto la carne de lomo junto a la carne de tetilla. Y yo decía, vale, no sé, te lo he puesto como me lo has mandado. Eso no tiene ningún sentido. Y yo le decía, no tiene ningún sentido para ti, pero si no me lo dices yo no lo sé, tú eres el experto en eso. Y no tiene que ser para ti, porque si yo no lo he entendido, es probable que tus clientes tampoco lo entiendan. Quizás es mejor que repartamos la carne o la separemos en carne de pollo, de cerdo y de ternera, que eso lo entiende todo el mundo y ya está. Entonces, a veces nos cuesta hacerles entender que la web no les tiene que gustar a ellos ni tiene que estar pensada para ellos, sino para sus clientes o para quien vaya a visitar esa página web. Y lo que ponía ahí, a ser posible a los máximos posibles. No vale con que cuando yo haga esto le pregunto a mi familia y ya está. A ser posible que le guste a cuanto más gente. Tema ya de WordPress también. Importante decirles eso. Yo, por ejemplo, les digo a todos que no necesitan tener perfil de administrador. No les digo que es porque no me fío de ellos. Pero realmente es así. No me fío de ellos, entonces no necesitas perfil de administrador. Y si no tengo su confianza, muchas veces nos pasa que piensan que les quiere secuestrar la web y no les vas a dejar que cambien ni nada. Pero no, es porque no lo necesitas. Con un perfil de editor, por ejemplo, es más que suficiente para gestionar una web. Y si necesitas algo más, me lo pides. Y no pasa nada, ¿vale? Y lo vamos viendo. Vale, otro punto. Una web no se mantiene sola. Yo te dejo la web preparada hoy. Y dentro de dos semanas no puede estar exactamente igual. O dentro de un mes o cuando sea una web. Hay que darle una serie de vueltas y hay que ir preparándola y manteniéndola. Hay que hacer una serie de mantenimientos. Tenemos que revisar contenidos. Es probable que haya que adaptarlos. Tenemos que, quizá tengamos que hacer algo de diseño. O algunas páginas que no nos están funcionando, retocarlas de alguna forma. WordPress hay que actualizar. Plugins tenemos que actualizar. Temas tenemos que actualizar muchas veces. Igual tenemos que actualizar traducciones o poner un nuevo idioma en la web. Tema de legalidad, ¿no? Aparece ahora la RPT nueva y tenemos que hacer una serie de páginas nuevas o modernizar lo que tengamos, formularios y demás. Bueno, pues una web tiene que tener una serie de mantenimiento. Y la última que quería poneros es que la seguridad no es opcional. Para mí esto es una de las cosas que más me cuesta transmitirles a mis clientes, pero que a la larga yo creo que es lo mejor o lo que por lo menos les tiene que quedar claro. Tenemos que tener seguridad en todos los apartados de nuestra web. En el hosting, en WordPress. No puede ser que yo te dé un usuario de editor y me pongas la contraseña 1, 2, 3, 4 o me pongas tu nombre. No, eso no vale. Aquí siempre yo les digo, lo mismo que cuando tú estás en tu tienda, si tienes una tienda, no la dejas abierta, ¿no? Para que todo el mundo entre, pues esto es exactamente igual. Ni me pongas el post-it ahí en la caja registradora, que no la abre nadie, pero me pones ahí el post-it con tu contraseña. Vale, las copias de seguridad, para mí es súper importante. Tenemos que hacer copias de seguridad, cuanto más a menudo mejor, depende sobre todo del tiempo en el que vayan a actualizar contenidos o vayan a tocar ellos. Bueno, contraseñas, archivos, si tengo mi equipo con el que me voy a conectar, no tengo ni antivirus y voy subiendo archivos, vete tú a saber con qué, pues tenemos que tener un poquito de cuidado. Y estas son las 10 que había puesto, pero luego me vine arriba y se me ocurrían un montón de opciones más, como estas y seguro que otras muchas que me he ido dejando por el camino. No es tanto con WordPress, pero la primera es básica, no trabajo solo para ti. Tú me llamas ahora y no puedo dejar todo lo que estoy haciendo y ponerme con ello. O por lo menos que te quede claro, intentaré hacerlo lo más rápido posible. Generalmente cuando me llaman a algo, es que es súper urgente, no es urgente. Entonces, piensas que sí es urgente, pero no va a pasar nada si no lo hacemos. Las prioridades son un poco diferentes. No estoy disponible 24 horas, ni 7 días a la semana, ni 365 días del año. Tengo otras cosas que hacer, aunque sea freelance, tengo vida y esas cosas. Entonces, con este presupuesto no se puede. Muchas veces es no decirles no se puede, sino con este presupuesto ahora no puedes, o yo no te lo puedo hacer o no te lo quiero hacer. Entonces, plantéatelo, igual puedes conseguir menos cosas, menos funcionalidades o lo hacemos de otra forma. Y esta última de esto que tú me estás diciendo no es tan importante. Yo sé que para nuestros clientes su web es lo más importante, pero si has tardado en mandarme contenidos dos meses, realmente las prioridades y lo que es importante para unos y para otros puede ser un poco diferente. Y quería terminar, que habéis venido aquí a escucharme todos, con una pregunta yo a vosotros. Que es, vosotros le decís que no a vuestros clientes, y si le decís que no, en qué se lo decís. Y así me lo decís y me lo llevo yo para la casita. ¿Preguntas? ¿Por ahí? ¿Vale? Lo intento. Gracias por la introducción, la presentación. Sí. So, give us an example, a practical example. How did you tackle it? Were they persistent on you being available 24 hours? Were they asking too much? Were they thinking they were too important? They were all together? Give us a small insight, without names, of how you overcome. Bueno, dependiendo el cliente que sea, tampoco soy tan borde, ¿vale? Soy de Bilbao y soy vasca, pero no soy tan borde. Entonces, intento adaptarme a lo que me piden ellos. Entonces, yo generalmente intento trabajar con ellos por email, por ejemplo. Todo por email. El WhatsApp, no, porque es muy pesado. Entonces, todo por email. Si hay alguna cosa que hay que arreglar en algún momento concreto, que es el fin de semana o lo que sea, se puede hacer. Pero intento dejarles claro desde el principio que todo por email. Y las cosas que realmente son urgentes, no son urgentes. Para mí, tú mandámelas y yo, si veo que son... Yo valoro si es urgente. Si es algo que la web la tienes caída o lo que sea, es urgente. Te lo preparo y ya está. Si no, en el momento que me llega tu email y lo miro, yo te respondo, te digo, ¿vale? Cuanto antes puedo hacerlo, pero no es tan urgente. Tengo otros clientes y tengo, pues eso, que atender o tengo mis cosas personales y tengo que hacerlas. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro desde el principio. Al principio me pasaba mucho que en cuanto me llegaba un email de un cliente, respondía. Y ahora no. O sea, yo intento responder al mediodía o por la tarde, aunque lo haya leído, pero que no sepan que estoy ahí pendientes de contestarles en el momento. Intento guardar un poquito las distancias. Si hay prisa y considero que son importantes, sí, pero generalmente ellos... Yo lo entiendo también, ¿eh? Su web es lo más importante del mundo y tiene que ser la mejor web y lo más preparado. Pero bueno, no siempre es así. Para ellos, sí. Para nosotros, ya no tanto. Dime. Espera, espera, espera. Micro. Bueno, me podéis decir en qué cosas me he olvidado, que seguro que iba recuperando y me había olvidado un montón. Yo tengo una pregunta. Cuando se encabezonan de... No, esto... En términos generales, ¿eh? No, como una de las acciones. Cuando se encabezonan de... ¿Quiero que lo hagas así? Y punto. Y la respuesta es que no, pero se encabezonan. ¿Qué haces? Pues muchas veces les digo que sí. Vale, perfecto. Hay muchos clientes... No sé si os pasa. A mí hay muchos clientes que... No estoy orgullosa de haber hecho ese proyecto. O no me gusta, lo he hecho porque me lo van a pagar y ya está. O me están dando la vuelta y llevo tres meses para cobrar. Venga, lo quieres en fosforito, tómalo, ya está, y me olvido. Bueno, es un poco así, pero generalmente si tú le razonas y es algo lógico, bien, pero si quieren y quieren y quieren, bueno, pues ya está, yo te lo pongo. Mientras me pagues, al final es tu proyecto y es tuyo. Yo te estoy diciendo que igual no es lo mejor o lo que yo no considero que es lo mejor. Adelante. Termina haciendo lo mismo. Sí, es así, es así. ¿Qué es lo que quieres? Pues ya está, lo tienes. Al final trabajamos para ello, sí, aunque no esto es... Sí, como dicen, el cliente siempre tiene razón, pero siempre tiene la última palabra, ¿no? Eso es, y el dinero sobre todo. Exactamente. Si yo me quedo con la razón, pero no cobro... Exactamente. Bueno, yo quiero contarte una experiencia más que todo. Cuando los clientes se encabezonan también, ¿no? Siempre les doy una opción de que si sucede esto y después no estás contento, pues puedes optar a esta opción que yo te recomiendo. Obviamente será más caro, ¿vale? Y siempre funciona porque lo que, digamos, se encabezonan, lo ven, meten la pata y te vuelven a llamar. Claro. ¿Sabes? Entonces... Está bien, está bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, vienen y dicen, bueno, sí, te acepto el presupuesto que les salga más caro, pero se han salido con, digamos, han aprendido de que el profesional es uno. Eso es. Y al final tú tenías razón, ¿no? Exactamente. También pones el valor de los clientes. Sí, siempre digo, los que nunca me hacen caso siempre terminan mal. Siempre digo eso. Es así. O vuelven muchas veces tiempo después, ¿no? Exactamente. Has terminado sin estar muy conforme y tiempo después vuelven y dicen, oye, es que esto que comentamos... Hay clientes que vienen muchos meses después. Claro. Después de dos, digamos, proveedores que les ha salido muy mal. Eso es. Así es. Pero yo siempre con los brazos abiertos y la cartera abierta también. Eso es. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Sí, yo quería ponerte un supuesto y es cuando hay problemas y se caen las webs y todo eso. Sí. Y entonces empiezan a mirar al programador o diseñador web y empiezan a atacar, ¿no? A decir, oye, esto se ha caído, esto es culpa tuya porque al final tú has hecho la web, ¿no? Y tú te pones a darle vueltas a eso y ves que probablemente es un problema de hardware más que de software. ¿Cómo se puede hacer para...? ¿Qué hago? ¿Tengo que encorgar una asesoría a alguien que venga a respaldar mis versiones para que esa persona, ese cliente, porque es un cliente importante, se quede tranquilo? ¿Cómo haces tú o...? Yo te digo cómo hago. Primero, yo siempre les ofrezco el mantenimiento. Muy pocas veces lo contratan. Muy pocas. Porque no sé venderlo. O sea, no soy muy buena comercial, yo lo tengo clarísimo. Entonces, me cuesta mucho venderles el mantenimiento. Pero lo que sí intento es que la parte de las copias de seguridad las hagan. Entonces, yo independientemente de que sea culpa mía o no, yo intento tener una copia de seguridad que pase cualquier cosa, en el momento que haya el problema, recupero la copia de seguridad. Y luego ya veré cómo se soluciona o quién lo tiene que solucionar para empezar, ¿vale? Es como, vale, tú estás mosqueado porque tu web se ha caído, perfecto, voy a intentar solucionártelo y ahora ya veremos. A partir de ahí ya veremos. Y sobre todo cuando trabajas en un proyecto que igual no lo haces tú entero. Y hay distintas personas que participan ahí, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de eso? No he tenido casos, por suerte, de que haya ido la cosa demasiado lejos y ya está, ¿vale? Pero la mayoría de las veces que pasa eso es porque la web no la han mantenido. Entonces, ya, es que llevas cinco versiones sin actualizar, ¿de quién es la responsabilidad? Porque yo en su día te dije que esto había que mantenerlo y demás, ¿vale? Yo siempre intento, una cosa que hago casi siempre es, cuando termina el proyecto, si no me han contratado el mantenimiento o no me han contratado esa serie de cosas, yo les mando un email que ya tengo preparado y les digo, vale, yo recomiendo hacerlo vosotros, no os lo quiero cobrar yo, ¿vale? Pero os recomiendo que hagáis copias de seguridad, que actualicéis cada X tiempo, no hace falta cada versión, pero, o sea, ni estar todas las semanas. Cada 15 días, una vez al mes, revisar esto, actualizarlo vosotros o el que sea y yo se lo dejo todo por escrito. Y luego es mucho más fácil, porque cuando te vienen con eso y dices, ya, mira, ¿te acuerdas de este email que te mandé y donde te decía esa serie de cosas? Pues bueno, al final, no sé, si alguien consigue vender el mantenimiento que me avise y me diga cómo lo hace, porque me cuesta muchísimo, pero sí. Yo entiendo siempre al final, si tú tienes copia de seguridad o ellos lo han ido haciendo bien, tampoco te cuesta tanto recuperársela y que se queden tranquilos y ya está. Y después ya veremos el resto de cosas. Bueno, otra vez, dime. No es para cómo vendo yo el mantenimiento. Yo les digo que, y encima ha pasado algún cliente, que, oye, si te hackean la web, pues tendré que hacerte un presupuesto para recuperártela. Claro, sí. Oye, suelen caer, ¿eh? Pues te voy a pasar un par de teléfonos para que me hagas la gestión, por favor, y ya está. No, generalmente suele pasar que cuando ocurre, entonces ya sí, cuando ocurre, te vuelven para atrás y dicen, vale, ahora sí recuperamos y hacemos todas estas cosas. Pero bueno, por ahí, hay otro. Hola. Has comentado que normalmente no te encargan el mantenimiento, pero has comentado que normalmente tienes una copia de seguridad, ¿no? Pero del final de la web, de la última vez, o sea, es decir, se la entregaste y tengo la copia de seguridad o ha pasado un año y sigues teniendo tus copias. Yo hago dos cosas. Yo primero les entrego la web y cuando entrego la web yo hago copia de seguridad, para mí. Para guardármela para mí por lo que pueda pasar y también para ellos. Y luego, si ellos van a hacer el mantenimiento, yo lo que sí les pongo es, les pongo algún plugin que haga copias de seguridad automáticas cada X tiempo, que no tengan que controlar ellos. Que les guarde la copia de seguridad si tienen una cuenta de Drive o de Gmail o lo que sea, que se las guarde ahí. Igual no saben ni que le está haciendo esas copias de seguridad, pero lo tengo ahí. Y eso yo se lo pongo y se lo dejo hecho, ¿eh? Entonces, cuando pasa alguna cosa, pues yo voy a ver, vale, de darme acceso a la cuenta de Drive, a ver qué es lo que hay ahí, y recuperamos la última versión o la mía, depende. Es raro que eso lo quiten ellos, que no lo hagan, ¿vale? Y otra cosa también que me funciona muy bien con el tema del mantenimiento. Cuando sé que hay una persona que va a necesitar mantenimiento y no lo quiere de primeras o no es consciente de ello, pues hay varios plugins de seguridad que yo siempre suelo poner. No sé si conocéis WorkFence. WorkFence tiene una cosa que es muy pesada para nosotros, pero para mí me es súper útil. Que es que cada vez que tienes algo sin actualizar, te puede mandar un email. Entonces, cuando trabajo con alguien que, por ejemplo, le dices, el mantenimiento va a ser tanto porque me supone muchas horas, y no se creen que realmente se supone eso, pues que WorkFence te esté mandando cada dos días un email de esto lo tienes sin actualizar, esto lo tienes sin actualizar, esto actualízalo, ten cuidado con este tema, ten cuidado con no sé qué, a ellos de primeras les asusta, pero les hace ser conscientes de, oye, pero es que fíjate todas las cosas que hay que hacer en mi web. Pues a mí, por ejemplo, eso me funciona bastante bien. Gracias. Gracias. Gracias.